Con el propósito de mejorar las vías públicas asociadas a las rutas alimentadoras del Metro Plus, se realizan reparaciones y construcciones en andenes en diferentes sectores de la ciudad. Nos conectamos con nuestra compañera Xiomara Bedoya, que está en uno de estos puntos con más información. Adelante, Xiomara. Buenas tardes, Mariana y televidentes. Nos encontramos en la avenida Guayabal, donde avanza la reparación y construcción de los andenes de la vía pública, que hacen parte de un proyecto que busca recuperar e intervenir estas vías que hacen parte del Metro Plus. La administración distrital continúa con la intervención en la señalización de marcación vial, mantenimiento de andenes y la instalación de bordillos continuos a las rutas alimentadoras del Metro Plus. Mejorar las vías públicas de nuestra ciudad es un compromiso. Es así como a la fecha en articulación con el distrito de Medellín, venimos trabajando de manera simultánea en diferentes sectores para recuperar las vías públicas asociadas a las rutas alimentadoras de las cuentas 3, 4 y 6, mejorando la movilidad. Las intervenciones se han realizado en las comunas Belén, La Candelaria, Buenos Aires, Aranjuez y próximamente estiman intervenir los andenes de la línea 1 en Manrique. En esos momentos el proyecto ha ejecutado señalización horizontal en todo lo que es la línea 1 y línea 2 de los carriles exclusivos de Metro Plus. Se han ejecutado también señalización en varios sectores de la ciudad. Hemos intervenido en sitios puntuales también de la Cuenca 6, en la Avenida Oriental, en el sector de las mellizas con pavimentación flexible y rígida. En ese momento el proyecto tiene un avance de aproximadamente el 75%. Estas intervenciones se realizan para contribuir con la seguridad vial de la ciudad y el mejoramiento de la circulación peatonal. Conversamos con los peatones de esta zona y esto fue lo que nos dijeron sobre la reparación y construcción de los andenes. No, muy bueno, muy bueno sería, porque así sería una opción para cada uno de nosotros, más para mí como para los demás. Es una opción muy buena porque no va a haber tanto peligro. Entonces así podemos transitar tanto en el día como en la tarde o cualquier hora del día. Realmente lo necesitábamos porque los peatones se estaban metiendo mucho a la vía de la ciclorruta y estaban expuestos a un accidente. Eso es estrechar la vía porque eso es un paradero de buses, pero eso está estrecha para los carros. El proyecto cuenta con una inversión de 12.500 millones de pesos aproximadamente y la ejecución se espera que sea entregada en septiembre del presente año. Si Omar Avedo ya informa, hora 13 de noticias, cubrimiento total siempre. El IS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse, en la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. 3-66-5555 3-66-5555